Hola, mi nombre es el Brian El Brian Gah El pastor siempre decía que se le puede conocer a una persona por sus zapatos Mandarina ¿Sabe? Yo podría comerme un millón de esas mandarinas Pero por culpa de una de estas, jamás llegará a la película ¡Mi bus! ¿Qué? ¿Tú otra vez? Sí, chofer, me puedes dejar en la parada el avión Es que tengo una película y no quiero llegar tarde Son 10 centavos de extras, bro Siga, siga Gracias Helados, heladitos, helados, helados Helados, helados Oiga, oiga, hoy a las 6 de la tarde en iglesia tenemos una película Y va a estar buenísimo, va a haber premios y muchas cosas más Venga, venga, mandarina, mandarina, venga, venga, venga Oiga, joven, usted como caruco, ¿no? ¿Tú no quieres ir a mano, nenita? No, no, otra vez no No, esta vez tengo que llegar a la política Esta vez sí tengo que llegar Esta vez sí Joven Joven, última parada Joven Yo no le dije que me haga despertar en la parada del avión Esta no es mi culpa No es mi culpa, Simón 10 centavos del recado, oye No, no me friegue No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa ¿Qué? 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 Ya decía yo Ya decía yo No, esta vez sí tengo que llegar a la película No, esta vez sí tengo que llegar a la película ¡Gracias! 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 ¡Oye, mira ese man! ¡El man tiene plata! ¡Oye tú! ¡Aguanta, loco, yo soy cristiano! Creo que nos perdió Llegué Hola hermanito Val Hermanito de la película ¿Cómo? ¡Si ya se acabó! Tenía que ser el Brian ¡Noooo! ¡Gracias!